Y decíais que todo esto era una broma que le habíais gastado a Sara, ¿por qué? Porque a Sara le hacía mucha ilusión venir al programa porque está secretamente enamorada de ti. Vale, ya. No había una manera más suave para decirlo, ¿no hija? Primero. Primero, secretamente no. Ahora ya no. Ahora no. Y en segundo lugar, sí, no estás bien. Ya, ya, ya lo sé. 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 Ya lo sé.